Solo abran y cierran las piernas, abran y cierran. Así, despacio, cuestan hasta 10. Y hasta 10. Despacio, no se muevan tanto, no se muevan tanto. Despacio, despacio. Pueden empezar a mover las manos, hasta arriba. Para que tiren. Ahora enfrente, la misma tijera. Pueden mover las manos, igual. ¿Qué? La cuestión es divertirse. Escuchen la canción, la escuchan. Ya, ya calentamos, le subimos. Un poquito, acuérdense de pisar con los talones. Ahora podemos hacer otro paso, lo vamos a hacer despacio. Uno, dos, dos. Dos, 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 dos. Más, ya. Ahora lo hacemos más rápido. Más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Bueno, me estás pidiendo que lo haga un poquito más rápido. Y ahora lo hacemos un poquito más rápido. Una, dos, tres. Vamos, rodilla. Va, despacio. Calentamos, calentamos, calentamos. Ya, la calentamos. Vamos, chiquitos. Cuchemos la música. Subimos la intensidad. Una, dos, tres. Vamos, 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 vamos. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. A ver, ¿qué dice? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae por ahí? Vamos, un saludo para la ciudad de México. Venga, 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 chido. Rodillas, rodillas, rodillas. Más rápido, más rápido, más rápido, vamos. Sin perder el aire, sin perder el aire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Mira, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Mira. ¿Sí? Giramos. Descansamos, inhalamos, inhalamos. Inhalen, 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 inhalen. Eso que me dices, pero no sé que son mis padres. Espacio, espacio, agarra el aire, otra vez. Vamos a hacer una asentadilla. Vamos, está muy triste. Y ahora solo vive llena de tus cosas. Es de fuga cuando iba a visitarte. Y ahora me compré la conciencia. A ver, otra vez, señor, la música. Una, dos, tres, vamos. Rápido, 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 rápido. Vamos, vamos, hasta arriba. Ya traje, que traje, que está corriendo. Encuentra que está corriendo. Vamos. ¿Qué traje, que traje? De tu parte, mi amor. Vamos a hablar. Hasta arriba, hasta arriba. ¿Qué traje, a ver? Yo nunca te quiero perder. De tu parte, mi amor. Ahora sí, te relajas, te relajas, te relajas. Vamos a hablar. Three, two, one, go. Y ahora otra vez. Vamos, 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 vamos. Pistando la lona. Los brazos, los brazos, los brazos. Five, four, three, two, one, stop. Tiramos. Tiramos. Four, three, two, one, stop. Tiramos. Tiramos la intensidad a la rodilla, 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 rodilla. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Dale, 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 vamos. A ver, ¿qué trae, qué trae? Ánimo, ánimo, arriba, 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 arriba. Vamos, vamos. ¡Bravo! Oiga, pues estoy sorprendido porque...